Hola a todos, yo soy Ricardo, espero que estén muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a otro vídeo de Espacio Azul en donde el Chelsea gana de visita uno a uno frente al Manchester City. Quizá no fue un partidazo como lo había sido aquel 4 a 4 en Stamford Bridge, pero hoy el Chelsea consigue un punto en la Premier League contra uno de los máximos candidatos para quedarse con el título. Hoy aprendimos que el Chelsea tiene con qué competir. El Chelsea no necesita tanto el balón para generar peligro y es un equipo que tiene que hacer ciertos ajustes. De manera general puedo decir que estoy satisfecho con lo que vi, sobre todo en la primera mitad. Ya para la segunda mitad a mucha gente podrá decir que Mauricio Pochettino fue un tanto cobarde o arruinó un poco el equipo al meter a Trevor Chalova y al encerrarnos por completo atrás esperando a que el Manchester City no metiera gol. Pero en general, repito, estoy bastante satisfecho y creo que jugando así podemos competir y tenemos aspiraciones a ganar la siguiente semana la Karabau Cup. Así que veamos con qué salió Mauricio Pochettino para el partido de hoy porque hubo ciertas novedades o por lo menos una y empezamos en la portería. Este no es. Empezamos en la portería con Petrovic. Un Petrovic que hizo lo que pudo, hizo buenas intervenciones, lo hizo bastante bien y no puedo, de nuevo, no puedo echarle la culpa en el último gol, en el gol de Rodri, en el único gol que recibimos en este partido. El Chelsea estaba jugando ya en la segunda mitad a no recibir goles y la verdad era una misión prácticamente imposible porque llevamos bastantes partidos consecutivos recibiendo gol. Hubiera sido la verdad maravilloso y muy increíble que el Chelsea dejara de recibir goles contra el Manchester City, pero desafortunadamente no es así. Petrovic pues lo está haciendo bastante bien. Robert Sánchez dice Mauricio Pochettino que no entró a la convocatoria por problemas personales y por ahí hubo ciertos rumores de que si todo hubiera estado en orden él hubiera iniciado como titular. Robert Sánchez me parecería de mal gusto que Robert Sánchez de un día para otro fuera titular cuando Petrovic lo está haciendo bastante bien y me gustaría claro que esté de portero titular frente a Liverpool para la siguiente semana. Empezamos en la portería con Axel Di Sassi. Axel Di Sassi para mí fue no sé si el mejor jugador que tuvo el Chelsea el día de hoy, pero la verdad me gustó bastante lo que vi en general de casi todo el equipo que ya hablaré más adelante de eso. Pero lo que hizo Axel Di Sassi sacar el balón, despejar el balón 16 veces, barrerte, interceptar el balón, cabecear, ganar por todos lados. Me gustó mucho esta versión de Axel Di Sassi y lo hizo muy muy bien y la verdad creo que hoy no extrañé a Thiago Silva junto al estuvo Levi Colwell. De Levi Colwell puedo quejarme un poquito nada más porque le ganó Erling Haaland por aire dos, tres veces. Es Erling Haaland tampoco me voy a poner muy exigente con Levi Colwell, pero puede cuidar mucho mejor su espalda, puede hacer mejores los movimientos para seguir a su rival, puede hacer mejores coberturas en jugadas a balón parado, pero repito no es algo que haya hecho la diferencia el día de hoy. Del lado izquierdo estuvo nuestro capitán Ben Chilwell que por momentos lo hacía bastante bien, por otros momentos no aparecía tanto porque la mayor parte del partido se llevó a cabo del otro lado, del lado derecho, donde Jeremy Doku trataba de atacar a malo gusto, que para mí malo gusto tuvo un muy buen partido, al igual que los defensas. Hubiera sido increíble que el Chelsea hubiera aguantado el marcador, aguantado el 1 a 0 por unos cuantos minutos más, pero se veía ya muy complicado que el Manchester City en su casa no meta un gol. Un malo gusto que hacía buenos movimientos, cubría muy bien a un malo duco que no es sencillo defender a Jeremy Doku, entonces muy bien por malo gusto que subía a atacar, que hacía muy buenas combinaciones con Cole Palmer, que ya hablaré de él en un momento. El medio campo, Enzo Fernández, Enzo Fernández tenía buenos, buen control de balón, buenos toques, buenos movimientos con sus compañeros, al igual que Moisés Caicedo que lo hizo muy, muy bien, la verdad, este prácticamente puedo decir que ganó todos sus duelos. Después en la primera mitad empieza a ser, empieza a ser impreciso en un en ciertos momentos en donde el árbitro le empieza a marcar dos faltas, una de ellas contra Kevin De Bruyne que le cuesta la tarjeta amarilla. De la primera falta que comete Moisés Caicedo y es algo que le admiro mucho, que que me deja en duda si realmente es falta. Es un jugador que llega con todo el balón, pero al llegar fuerte y darle el balón, parece que los árbitros se confunden y automáticamente marcan falta. A mí me gustaría revisar de nuevo si realmente Moisés toca el balón antes de que se marque la falta, porque pues la verdad parece que llega muy duro, pero siento yo que le puede, que le da el balón y a veces eso, eso lo que marcan los árbitros puede bajarle un poco el ánimo a Moisés Caicedo, pero lo que es de admirar, más allá de lo que tuvo el partido del día de hoy, que lo hizo bien, lo que es de admirar es que estuvo amonestado en la primera mitad y aguantó los 90 minutos sin ser amonestado, sin ser expulsado, por lo que puede jugar el sábado, digo, o el domingo frente al Liverpool. Aguantar toda la mitad de la primera mitad y aguantar los 45 minutos de la segunda mitad sin estar haciendo tantas faltas, sin que te saquen la segunda tarjeta amarilla, sin perder la cabeza y estar bien plantado, eso es bastante positivo por parte de Moisés y ojalá pueda repetir lo que ha venido haciendo frente al Liverpool. Un Conor Gallagher lo tuvimos, la verdad, bastante... no tuvo tanto el balón, presionaba la salida del City, sí, pero ellos también recuperaban rápido el balón. Nosotros no teníamos ya tanta idea para llegar con facilidad al área del equipo rival, entonces se le complicaron un poco las cosas a Conor Gallagher, que por momentos tiraba portería, por momentos filtraba balones. No le podemos exigir tanto al equipo en general cuando estamos jugando frente al mejor equipo del mundo. Cole Palmer, Cole Palmer que no tiene miedo, que me gustó mucho verlo en esa posición. Un Cole Palmer que se sabía asociar muy bien con sus compañeros, que podía mandar pases filtrados, que quedaba, habilitaba a Nicolás Jackson, habilitaba a malo gusto, centraba, driblaba, hacía caños, hacía prácticamente todo bien. Después lo saca Mauricio Pochettino y me gustó ver a esta versión de Cole Palmer. Solo falta que se anime un poco más, que tire más fuerte y que regrese a lo que nos tenía acostumbrados, que era a marcar gol y a dar asistencias. Y quiero dejar para el final a los últimos dos jugadores que sí puedo hablar o que no me gustaron del todo. Y uno de ellos metió gol, Raheem Sterling y Nicolás Jackson. Nicolás Jackson y Raheem Sterling estaban haciendo todo mal. Tenía, y me atrevo a decir que ellos, antes de que el Chelsea metiera el primer gol, Raheem Sterling estaba teniendo un partido horrible. Nicolás Jackson fallaba oportunidades claras, pases claros, los fallaba y le regalaba el balón a Liverpool. Después de estar criticando y que no me gustara mucho lo que había hecho Raheem Sterling, te mete un gol el propio Raheem Sterling. ¿Con asistencia de quién? Con asistencia de Nicolás Jackson. Los jugadores que parecían estar más desconectados por parte del Chelsea, los jugadores que cometían más errores, eran estos dos jugadores y terminan poniéndote adelante en el marcador. De este once, al ver el impacto que puede tener Nicolás Jackson dando una asistencia, al ver el impacto que puede tener Raheem Sterling anotando gol y después ver a un Christopher Nkunku que entró sin tanto ritmo y sin tanto acompañamiento, estando bastante solo en el ataque, en donde prácticamente pues no hizo nada porque el Chelsea ya no hizo nada en la segunda mitad al momento de atacar, sobre todo en los últimos 20 minutos. Pensando y viendo las cosas de esta manera, ¿creen que este sea el once con el que salga Mauricio Pochettino la siguiente semana para enfrentar a Liverpool en la final de la Carabao Cup? ¿O veremos ciertas modificaciones? Veremos quizá a Christopher Nkunku que, repito, no tiene el mejor control de balón. Entró un poco apagado, en mi opinión, Christopher Nkunku, estando adelantado en jugadas importantes, siendo impreciso en ciertas ocasiones. Sterling es dos, tres veces más impreciso, sí, pero viene de meter el gol que nos da el empate y que nos dio, que nos ponía adelante en el marcador en aquel entonces. Entonces sería justo sacar a Raheem Sterling, sacar a Nicolas Jackson para que pudiera entrar a Christopher Nkunku. Déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué harían? Porque para la primera mitad puedo decir que fue prácticamente perfecta. El Chelsea pudo ponerse adelante en el marcador mucho más temprano en el partido y también pudo meter dos goles en la primera mitad. Eso sí, me deja en duda lo que hizo el Manchester City en gran parte del partido, en donde estuvo bastante impreciso en el mediocampo, estuvo bastante impreciso en defensa. Ederson en general lo hizo bastante bien y salvó lo que pudo haber sido el 2 a 0 por parte del Chelsea. El propio Erling Haaland falló jugadas bastante claras, entonces esto se convierte en un buen resultado para el Chelsea que nos ayuda mucho anímicamente para los siguientes partidos. Sí, pero también siento que el Manchester City desaprovechó bastantes oportunidades, que el Manchester City pudo haber hecho las cosas de mejor manera, pudieron haber sido los jugadores más precisos y quizá estaríamos hablando de otra cosa. Afortunadamente para nosotros, o por lo menos yo lo veo así, creo que esto le ayuda bastante al Chelsea. Yo creo que si jugamos sin tener tanta posesión del balón, hoy el Chelsea en la primera mitad tuvo 33% de balón y le bastó, fue suficiente para poder marcar un gol. El partido pasado en la primera mitad frente al Crystal Palace, que fue horrible, el Chelsea tuvo 60 y tantos por ciento de posesión de balón, dio 400 pases y solamente pudo tirar una vez y ni siquiera fue un tiro a portería en los primeros 45 minutos. Parece que el Chelsea cuando encuentra espacios, cuando no tiene tanta posesión de balón, nos puede ayudar bastante, o por lo menos eso ha sido así frente al Manchester City en estos últimos dos partidos que hemos tenido contra ellos. Hay ocasiones en donde el rival tiene más veces el balón, como fue contra el propio Newcastle, contra el Manchester United o contra el Liverpool, recientemente en donde el Chelsea no encuentra la forma de recuperar el balón, no encuentra la forma de causar peligro. Parece que ya hemos dejado atrás, o eso espero, de verdad, ese tipo de problemas en donde ya no sabemos ni cómo recuperar el balón, ni cómo avanzar, ni cómo centrar, ni cómo tirar a portería. Pues entonces creo que las cosas se pueden poner interesantes para la final de la Carabao Cup. En los primeros 45 minutos no puedo criticar nada del equipo. Hubo ciertas imprecisiones. Sí, siempre hay imprecisiones, pero no es algo que fue, o algo que haya sido bastante grave, más allá de lo que ya comenté de Nicolás Jackson y Raheem Sterling. Para la segunda mitad, no puedo culpar mucho a Mauricio Pochettino en querer tratar de aguantar el marcador y encerrarnos atrás metiendo a Trevor Chaloba, porque yo creo que Mauricio Pochettino ya sabía que al menos no nos iban a golear, entonces que no nos iban a meter tres, cuatro goles. Entonces, al ir ganando, pues no me parece tan mala idea que Mauricio Pochettino se encierre. Ojo, Mauricio Pochettino puede haber encontrado otra forma de tratar de seguir peleando, de que los jugadores siguieran en esa misma intensidad, en ese mismo ritmo, en esa buena química que estaban teniendo, pero Mauricio Pochettino se fue con más cautela. Me quiero imaginar yo que lo hizo para que el Chelsea llegue bien anímicamente, es allá que con un empate y viendo lo que habíamos hecho en la primera mitad, creo que le basta como para tener ya unas buenas bases, unos buenos cimientos, tanto en defensa, en medio campo y en ataque, para lo que será el partido frente a Liverpool. Mauricio Pochettino pudo haber hecho más en la segunda mitad, metiendo quizá a Christopher Nkunku de una manera más temprana y sin sacar a jugadores de ataque, quizá, y sin sacar a Cole Palmer, por ejemplo, quizá pudo haber hecho alguna modificación mejor, pero un empate contra el Manchester City lo tomo sin problema, un 1-1 en donde dejamos buenas sensaciones, en donde quizá lo que se puede reclamar, repito, son las jugadas claras que fallamos frente a la portería. Por eso Enzo Fernández, cuando ya en el segundo tiempo, cuando... ¿cómo fue esta jugada? Cuando Connor Gallagher le da el pase a Christopher Nkunku, Nkunku se equivoca o no... De hecho estaba adelantado Nkunku, Nkunku trata de rematar, la defensa bloquea y ese rebote le queda a Nicolás Jackson. Nicolás Jackson le iba a pegar y Enzo Fernández se atraviesa y le pega con la pierna izquierda y vuela el balón. ¿Por qué Enzo Fernández le quita el balón a... a... a Nicolás Jackson en aquel intento de remate? Muy fácil, porque Enzo Fernández se da cuenta que Nicolás Jackson falla muchas oportunidades. Entonces, si Enzo cree que Nicolás Jackson va a volver a fallar, pues entonces sabes que quítate y la fallo yo, que lo intente alguien más, que alguien más tira portería, que alguien más la vuele, que alguien más participe, porque tú ya has hecho muchas cosas y la verdad no te han salido bien. Entiendo esa parte de... de que... de razonamiento por parte de Enzo Fernández y también deja mucho que desear la toma de decisiones de Nicolás Jackson y eso es lo que pasa cuando el equipo empieza a cometer ciertas imprecisiones, ciertas fallas importantes, es que tus compañeros ya no confían en ti, tus compañeros ya no te van a pasar el balón. Van a ver que estás solo en el espacio, sí, pero estás teniendo una mala racha y estás fallando muchas ocasiones. Nicolás Jackson da asistencia y da pases largos bastante buenos, pero cuando tiene que dar un pase filtrado relativamente corto o tirar a portería y simplemente poner el balón bien esquinado, lo hace mal. Entonces, es esa parte de que vamos a hacer con Nicolás Jackson. Es un jugador que puede aportar bastante y hacer buenos pases con sus compañeros, pero de cara a portería, de cara al último toque que nos puede dejar uno a uno con el portero, es ahí donde entran mis dudas. Y de Raheem Sterling, pues lo mismo, ya sabemos cómo es Sterling, que un partido te mete gol y después pasan seis, siete partidos sin que haga nada, pero sigue siendo titular. Repito, hoy estoy satisfecho por lo que vi en la primera mitad. Ya la segunda mitad no se le puede hacer gran cosa porque vimos a un Chelsea que nunca antes habíamos visto, en donde estábamos completamente encerrados atrás y dependíamos de contragolpes y nuestros intentos de contragolpes terminaban en las manos o en los pies de Ederson. Así que déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo vieron el partido? ¿Estaban confiados en la primera mitad? ¿Creyeron que Mauricio Pochettino o creen que Mauricio Pochettino cometió un error al hacer estas modificaciones en la segunda mitad al meter después de tanto tiempo o por primera vez en la temporada a Trevor Chaloba? ¿Comete un error? ¿Era más importante es sacar los tres puntos y mejorar anímicamente y arriesgarnos a recibir dos o tres más goles con tal de seguir demostrando que el Chelsea podía generar peligro? ¿O Mauricio Pochettino hizo bien en tratar de cuidar al marcador, tratar de cuidar a los jugadores, que no se esfuercen tanto y prepararnos para lo que será el partido más importante de la temporada la siguiente semana? Déjenme en los comentarios qué opinan y muchísimas gracias por ver este vídeo, suscríbanse, comenten, denle like, síganme en twitter y nos estamos viendo pronto, adiós